Si ustedes votan por mí, yo voy a acabar con la injusticia de la justicia y también voy a acabar con la corrupción, pues para que ya no suba tanto la inflazón o que ya estuvo suave de tanta regazón. Y en cuantito yo tome posesión, les voy a meter el teléfono, les voy a meter el drenaje y la electricidad. ¡Sí! ¡Y también les voy a meter un puente de orilla a orilla! ¡Pero aquí ni siquiera tenemos río! Bueno, pues también les meto el río, ¡qué caray! ¿Ya encarrerado el ratón? ¿Qué?